Así son Esta penuna del 18 Y hay lavadita para todos La parralda ya empezó Y hay que invitar a las plebitas Hoy hay maneras tan belijas Y es la frase del viejón También viene del de abajo Ahora la vive disfrutando El tiempo anduvo ahí en el barrio Hoy a New York a los encargó Esa calle 27 viste como le chingamos Mi vida ha dado muchas vueltas Tiempo estuvo en las rejas Lo bueno es que ya pasó Entra al negocio de familia Y aunque mi madre no quería De mi padre aprendí yo A mí ya no me asusta nada Jamás me rajo pa' la chamba Con una super bien fajada Tratando kilos de la blanca Barrio loja de San Diego Como te sacamos lana Soy muy tranquilo en la parralda Porque a veces la garo larga Se amerita la ocasión Compadre gordo está conmigo El que en el dio también el mito Cambia en mi compa X2 Yo no tolero los corrientes Y a los que creen que mal las puede Respeto pa' que me respeten Y si no ni se me atraviese Aunque soy hombre calmado Yo soy muy bien defenderme Hay que disfrutar de la vida Mándome una bucanita Yo me la paso al millón Ahora tengo mi propia empresa Nada fue gratis, todo cuesta Representamos al sol Los antros y la desvelada Los reis y se llevan por la baja Las fiestas en Guadalajara Hoy en Tepic la agarro larga Soy el teto de San Diego Voy a hacer más lana Se le lleva un muro pa' delante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!